Bueno, ¿cómo podés definir lo que fue el triunfo de Central hoy? En todas sus etapas, desde convertir, desde aguantar y después liquidar el partido. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes para todos y gracias por estar acá. Sí, a ver, fue un partido complejo en algunas situaciones. Pudimos abrir rápido el marcador. Esto es todo lo que no nos venía sucediendo antes. Hoy lo pudimos concretar en goles, que eso es importante. Después, obviamente, Independiente tiene jugadores de jerarquía, donde te juegan a uno o dos toques y lo pudimos corregir más en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Y después, en el segundo tiempo, creo que el equipo estuvo muy bien. ¿Qué viste de virtudes y qué faltó? Que vos sabés que tenés que trabajar durante la semana de cada choque con Huracán. No, creo que la mayor virtud que tuvimos fue que mantuvimos el arco en cero, que hacía varios partidos que no lo podíamos lograr. Y otra virtud fue que pudimos convertir, por ahí, con las pocas chances. Obviamente, después del final tuvimos más chances, ¿no? Pero golpeamos en los momentos justos, que fue importante. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Uno, la autocrítica y lo que tengo que remarcar, se lo voy a hacer a mis jugadores y lo vamos a trabajar, porque ahora tenemos una semana larga. Acá, sí, para Estadio 3, Cadena 3. Qué importante la victoria, ¿no? Más allá de la cuestión futbolística, el tiempo que llevabas trabajando, no sé si la palabra es impostergable, pero cuánto que necesitabas vos y el grupo de este triunfo. Sí, sí, porque uno, lo habíamos hablado también la semana pasada, donde por ahí recibíamos goles en los mejores momentos nuestros. Como dije la otra vez, lo dije con Lanú también, la tabla de merecimiento en lo que era estadística, en llegadas y en control de partidos siempre era favorable, pero no podíamos cerrar con el resultado. Bueno, hoy creo que se dio un poco todo lo que uno va trabajando día a día y la victoria es una sumatoria de trabajo, esfuerzo, compromiso y sobre todo tiempo. Yo sé que la gente y todos, la ansiedad es más grande que el tiempo que uno puede tener a cabo en el trabajo, pero los jugadores están convencidos de lo que nosotros pretendemos y eso se demuestra partido a partido. Obviamente que a veces con el resultado cuesta un poco más, pero hoy quedó demostrado que los jugadores están convencidos de lo que uno le exige en la semana. Leandro, indiscutible la importancia y la justicia del resultado de la victoria, pero en algún momento la pasaron mal en el primer tiempo cubriendo el ancho de la cancha. Le costaba cubrir el ancho y le llegó bastante independiente por afuera. Sí, es lo que dije antes, independiente con esa línea de 5, nos metía los laterales muy arriba y nosotros en el cambio de marca no podíamos llegar a cubrir. Pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo, son cosas a corregir, esto es tiempo, no podemos hacer magia, creo que todavía no llevamos un mes en el club, pero a medida que van pasando los días y sobre todo con estas victorias son importantes para la tranquilidad sobre todo de mis jugadores para poder seguir trabajando. Leandro, está en un buen momento Benítez, ¿cuál es la posición que vos le encontrás de doble 5 ayudando ahí o por izquierda? No, la que viene jugando desde que llegué, es un interno por izquierda, pero pasa que el Cholo con el rendimiento que tiene, es un profesional bárbaro, te puede jugar cualquier cosa. Te digo, la verdad, hoy en un momento recién le dije, eso es un mentiroso, me decís que está calambrado y después se fue al punto del córner a ponerse a gambetear. Pero bueno, yo creo que esto es confianza, es también que los jugadores vayan confiando en lo que uno le va diciendo y sobre todo, como siempre le digo, creo que hay un solo camino, el esfuerzo al final de toda carrera o en la vida termina pagando. Leandro, sorprendieron algunas modificaciones, el ingreso de Tan Longo y el no ingreso de Emanuel Ojeda, ¿le pasa algo a Emanuel Ojeda? No, son cuestiones tácticas, uno va viendo en la semana, Ojeda venía desde que nosotros llegamos, tiene una carga de minutos mayor que Tan Longo y necesitábamos gente fresca para el medio. Leandro, Vanessa Doretti para el LT3, quería consultarte cómo vivieron en la previa con la visita que tuvieron a Arroyo Seco y después cómo analizás también la respuesta que tuvieron los jugadores. Lo de la visita no sé, la respuesta que sé es que se entregan en el día a día y es lo que te lleva a estas cosas, a veces no se reflejan el resultado y hoy tuvimos la posibilidad de hacerlo, sobre todo para la tranquilidad, siempre digo lo mismo, para los que están en el día a día, que son gente que nos apoya y el futbolista que está convencido de lo que quiere. Comprenderás con el tiempo que este club, tranquilidad no tiene nunca. Ganaste 3 a 0 y Marco anunció que es muy posible que deje o que se retire. ¿Estabas al tanto, pensás hablar, qué sabés del tema y qué pensás hacer? No, a ver, uno siempre quiere que esa clase de jugadores sigan la mayor cantidad de tiempo, pero cuando uno que fue jugador tiene la decisión en la cabeza, es muy difícil cambiarlo. Si él dijo eso es porque está convencido y está preparado para decirlo, no es solo decirlo, porque el día después es uno de los más difíciles. O sea, el jugador muere, queda la persona, que es lo más importante y hay que estar preparado para tomar las decisiones. Leandro, a veces un técnico hace un cambio y la cosa no sale como lo piensa. Hoy te tocó poner a Montoya, Velázquez, lo decidiste, hicieron un gol cada uno. Bueno, llamó la atención lo de Velázquez que tiene primeros minutos en central, venía trabajando bien, lo viste, ¿cómo en la semana? No sé, de que llegamos, bueno, él venía de no jugar a medida que fue entrenando, por eso siempre rescato la importancia del trabajo y en la semana. Yo me guío mucho en cómo se entrenan y cómo lo veo en el día a día. Acá, vuelvo a repetir, el que tenga compromiso, esfuerzo y se brinde en lo grupal va a tener todas oportunidades. Bueno, a ver que hayan hecho un gol, ya no quiere decir que soy mago, pero bueno, por suerte salió bien. Recién hiciste referencia al tiempo que hace que está en el central. ¿Cómo podrías definir a central, cómo podrías definir al club con todo lo que ha pasado de que ustedes asumieran? No, a ver, uno ya estando de afuera sabe lo que significa el club. Es un club muy grande, con muchas exigencias, pero bueno, uno vino sabiendo todo eso y ninguna de esas cosas me asustan, por eso estoy muy convencido y estoy muy claro en el camino que quiero, más allá de que a veces las cosas en los resultados no salgan, pero sí en los futbolísticos. El día que los futbolísticos no funcionen y por más que ganemos la autocrítica para adentro la voy a hacer igual, y el club es así, entonces hay que acostumbrarse y tratar de que todo lo externo no invadan lo interno, que es lo que tratamos de hacer. ¿Qué análisis haces del rendimiento de Belis, que tuvo una llegada, pero también tuvo otro tipo de trabajo presionando al rival? Sí, a ver, siempre dicen que por ahí los primeros defensores son los delanteros. Él por la característica que tiene va a tener chance de gol, es un chico que recién tiene creo que el tercer partido, si no me equivoco, o el cuarto, el tercero creo que es, ya los números se me mezclan. Y tiene que aprender un montón de cosas. Hoy aprendió una, que yo ya se la remarqué, que es muy importante, el otro día con Lanús en el gol, si se tiraba arriba de la pelota, la jugada se cortaba ahí, y hoy es la primera que tiene, se tira arriba de la pelota y le corraba en falta. Entonces, quiere decir que va aprendiendo, va escuchando, y esto es el día a día. A mí me deja tranquilo que con las cosas que uno les dice y les muestra, vayan aprendiendo y sobre todo esto es experiencia, no hay mucho más. Listo, hasta luego.